Amigos de Notas, los muchachos están acá, estamos en básquet, esto es Notas dejando huellas con los chicos del Bolívar y el Colegio Atenas, aquí estamos en el básquet, la final con los chicos por favor, amigo. Amigos de Notas, mientras tanto en el Coliseo Ambato estamos ya con el Colegio Bolívar y el Colegio Atenas, está perdiendo el Colegio Bolívar, ahí están los muchachos del Colegio Bolívar, mientras tanto estamos en el periodo 4.20.64, los chicos del Atenas deciden campeones, esto es Notas que dejan huellas en el Coliseo de Ambato. 11 segundos, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, campeón, campeón el Colegio Atenas, el Colegio Atenas es el campeón. Perfecto los chicos, ahí el Colegio Atenas es el campeón. Bueno, ¿cómo te va tu nombre por favor? Bruno Rodríguez. ¿Cómo le ves el trabajo hasta ahora? Felicidades. Pienso que entrenamos más que los otros colegios, metimos más corazón por la camiseta, no porque sea Bolívar siempre van a ganar, esta vez fuimos nosotros, próximo año vamos a defender también. Felicidades, el triunfo de todos, ¿cierto? Sí, el equipo muy bueno, claro que el contrincante también fue muy difícil, muy duro, pero a la final el juego en equipo, toda la práctica, todo fue un solo esfuerzo para ganar este partido. Bueno, viene también el trabajo conjunto con los padres de familia que también están merecidos, están por todos lados. El apoyo de los padres, de los padres del colegio, de los amigos, todo, todo influyó para el triunfo. Bueno, felicidades, ¿verdad? Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, listo, gracias. Seguimos aquí, esto es Notas, dejando huellas. Amigo lindo, precioso, bello, como siempre, Notas, atrás de la acción de ustedes. Hoy, campeones, salud. Sí, un saludo a la ciudad de Ambato, por las fiestas que están muy lideras, la unidad educativa Atenas les brinda un afectuoso salido, y les deja para ustedes este lindo campeonato, que es un mi campeonato a la edad, porque estamos muy contentos y orgullosos de nuestros estudiantes, que el día de hoy se han lucido y han dado lo mejor de sí, para dar un espectáculo a la ciudad de Ambato, que es una ciudad masquetera y que le gusta mucho el deporte. Bueno, el colegio Bolívar, como veo, un buen padre, dando un buen consejo para los chicos, ¿verdad? Claro que sí. Aquí corre sangre roja y negra. Estos somos los del Bolívar. Respetamos al rival, hay que reconocer su mérito, pero nosotros hicimos un gasto fuerte el día de ayer para llegar a las finales. A consecuencia de eso no hemos tenido un tiempo de recuperación. Por esta ocasión, los chicos están ahí trabajando. Esto sigue, continúa. Claro, la verdad, sí, hemos dado todo el esfuerzo, pero no todos ganadores. Así, todos tenemos una recompensa y todo nuestro esfuerzo lo pusimos de corazón por el patrón Bolívar. Hasta el último, los chicos de Medián, tus compañeros, apoyando hasta el último. Claro, siempre hay que estar unidos, como una familia. Como siempre dijo el profe, somos una familia y hay que apoyarse. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, felicitaciones, felicitaciones. ¿Qué colegio? El colegio Ambato. Ah, perdón, el colegio Ambato, las chivas, digo, digo, las conejas. Bueno, viene siendo ya, el triunfo, el triunfo, ¿ah? El segundo lugar. El segundo lugar. ¿Contenta las chicas? Sí, muy contentas. Bueno, ¿a quién dedicamos el triunfo? A ver. Al colegio principalmente y a cada uno de los familiares que estamos aquí presentes. Los padres de familia siempre atrás, ¿ah? Sí, ellos siempre han sido los que han estado ahí apoyándonos, dando ánimos. Aquí vienen las chicas peloteras. ¡Ni conéjanos hoy! ¡Hay que perder de vos! Gracias, gracias.